Adquiere ese perfume que le vas a poner. Háblame de Colombia. Colombia es un país fascinante. ¿Has estado en Colombia? No. Ve a Colombia. O sea, Colombia, por favor, es el país más bonito del mundo. ¡Con España a la cabeza! Porque, claro, si no la lío. Pero es un país apoteósico, apoteósico. O sea, la gente es maravillosa. ¿Qué no me debo de perder en Colombia? Tantos sitios, tantos lugares. A la gente de Colombia. A la gente, que es fascinante. O sea, es de una amabilidad y un cariño. Mira, yo llegué muy asustado porque esto era un proyecto muy gordo. O sea, cuando yo empezaba a recibir toda la información de esta historia, de este libro y tal, yo empecé a asustarme y yo llamaba a Fernando Trobe y le decía, Fernando, hay actores colombianos maravillosos de verdad. Es una responsabilidad. Muy grande, muy grande. Cuando llegué, recibí tanto afecto, tanto amor, tanto cariño. Hay tanto amor por nuestro cine, tanto amor por nuestra cultura. Es verdad que nosotros amamos la literatura colombiana, o sea, es recíproco. Pero a veces nos olvidamos de que tenemos un lenguaje, un idioma, que entendemos perfectamente lo que dicen, que además tiene un acento precioso, muchos acentos como aquí, que es enriquecedor vivir una temporada allí y quitarnos los prejuicios de algunos países que hemos visto a través de series como Narcos o... Es verdad que lo primero que piensas en Colombia es el tópico, ¿eh? Bueno, y los tópicos que tienen de España en otros países nuestros, ¿no? O sea, lo interesante es viajar para curarte los prejuicios, ¿no? Entonces, en esta película he recibido un inmenso cariño, de verdad. Y es una película bellísima. Y ahora, para todos vosotros, el tráiler, el olvido que seremos. Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso, siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Con las manos, te llevas a la boca todas las bacterias recorridas.